¿Saben tus padres que estás aquí? ¿Dónde estás? Fuera. Dinos tu nombre completo. Daniel Martínez de Pisano. ¿Edad? Ocho años. ¿Y colegio? Escuela que se desarrollamos. Bueno, Daniel, lo que queremos es que juegas con un avión imagina. Cuando quieras. ¡Para, para, para! ¿Pero qué estás haciendo? Pareces un pato mareado. Lo que te hemos pedido es que imagines que juegas con un avión, no que eres piloto. Anda, vuelve a empezar. Chico, ¿te pasa algo? Vamos, hijo mío, que no es tan difícil. Que no tenemos todo el día. No sé hacerlo. Qué gracioso. ¿Cómo lo vas a saber? No digas tonterías. Uno no se rinde tan rápido. No sé hacerlo como me pedís. Claro que puedes, hijo. Mira, si quieres, puedo ayudar. Así lo avanzamos. No te pongas nervioso, hijo. Mira. Mejor que lo hagas así. Mira. ¿Pero qué haces? ¿Así jugabas tú? Coges un avión de guerra, lo haces planear, miras al horizonte, al enemigo y te preparas. Y empiezas a disparar. ¿Pero quién os ha enseñado jugar a vosotros? No les hagas caso. Se hace así. ¿Qué hacéis? ¿Por qué no me dejáis que juegue como quiera? No les hagas. ¿Qué hacéis? Sí, sí, sí. No les hagas. No les hagas. No les hagas. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Queríamos ayudarte. Bueno, 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 no es para ti. Te daremos la última oportunidad. Pero tiene razón. Lo pondremos más bajo. Esta vez, no tienes que imaginártelo. Solo juega. Esta no ha entrado. ¿Cómo que no entra? Claro que entra. Mira, mira cómo ha entrado. El cuadrado va con el cuadrado. El redondo va con el redondo. Y el triangular va con el triangular. Y pero mismo, mira, las piezas entran porque... Este juego está hecho para que entre y va a entrar porque... Como lo digo ya. ¡Fu! 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 ¡Que no voy! ¡Fu! 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 Mira lo que has conseguido Yo no lo había avisado Eres un niño caprichoso y malcriado No, eres un inútil y te mereces un castigo Al antiguo un sueldo Sí, porque a palos aprenden los niños malos como tú Verás quién manda Eso Tengo 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 Ser Un Buen Niño Tengo Que Tengo Un Buen Niño Tengo Que Que Ser Un Buen Niño Tengo Que Ser Un Buen Niño 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 Niño